En la mañana de este lunes, 2 de octubre, se inauguraba en el hall de entrada de las Casas Consistoriales de Ingenio la exposición de Amor y Pudores, 10 ilustraciones del artista chileno Mariano Castro a favor de la visibilidad y el respeto a las diferentes orientaciones sexuales y de entidades de género. El alcalde de Ingenio, Juan Díaz, explicó que la muestra había sido cedida por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. Estamos en el hall del Ayuntamiento de Ingenio para dar inauguración a una exposición de pintura de un pintor chileno, Mariano Castro. Es una exposición concedida por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria y en ella lo que pretendamos es que se visibilicen todas las orientaciones sexuales y sobre todo el máximo respeto a la diversidad de género en este caso. Así que quedan todos invitados a esta exposición, sepan que están durante todas las mañanas abiertas y jueves por la tarde aquí en el Ayuntamiento de Ingenio y tienen la oportunidad de verlo. Durante la presentación se encontraba la concejala del área, Elena Suárez Pérez. Como bien dice el señor alcalde, hoy inauguramos esta exposición, una exposición que es cedida por el Cabildo Insular de Gran Canaria, en este caso por la Consejería de Igualdad y Participación Ciudadana y que, como bien comentaba el señor alcalde, no solamente visibiliza con distintas ilustraciones las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género que están presentes evidentemente en nuestra sociedad, tal y como somos las personas con nuestra propia identidad, el máximo respeto. En ese sentido, desde esta Consejería de Igualdad, no solamente pretendemos visibilizar las distintas identidades sexuales y conmemorar los derechos de las personas LGTBI en los meses, en este caso de junio, u otros días conmemorativos, sino que con esta exposición pretendemos que a lo largo de todo el año concienciemos y sensibilicemos a la población qué otras formas de amarse es posible, qué otras formas de compartir vidas es posible y con esta exposición pretendemos que ese sea el mensaje a nuestra ciudadanía. Desde aquí, invitarles a todos y a todas, desde el 2 hasta el 16 de octubre, a poder contemplar esta exposición y con ello poder llegar hasta donde llega este autor chileno que va más allá de las propias identidades, que llega a las personas. Muchísimas gracias. Esta estará abierta al público hasta el 16 de octubre, de lunes a viernes, de 8 y media a 2 de la tarde, así como los jueves por la tarde. Mariano Castro es diseñador, ilustrador y productor editorial y podrán conocer más información acerca de su obra y trayectoria en marianocastro.cl ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!